Dios bendiga la vida de cada uno de los presentes yo quiero que se pongan de pie un momento y que levante las manos al cielo conmigo que descanse un ratito la silla porque viene más palabras del Señor vamos a estar ahí atentos, esta noche vamos a iniciar con un canto muy lindo y le vamos a decir al Señor que gracias le damos por habernos libertado todos los libres levantamos nuestras manos esta noche Aleluya, que bueno hermano, Cristo nos ha hecho libres, nos ha bendecido nos ha ayudado hasta este día y gracias a su misericordia estamos en pie yo sé que muchos tal vez han tenido dificultad de enfermedad pero Dios ha sido bueno, no se olvide que lo que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien a su nombre iglesia, a su nombre, a su nombre bendecimos la vida de cada uno de ustedes si suena la guitarra nos vamos ahí con ese precioso canto cuando Cristo me halló perdí en el pecado su mando me tendió y así me ha libertado Jesús, gracias te doy por haberme libertado por haberme sacado de aquella perdición donde no había paz era lleno y dolor ahora yo me gozo contigo gran Señor oiga por gracia salvo soy y esto no está en mí pues Cristo se plació al redimirme a mí los juntos Jesús, gracias te doy por haberme libertado por haberme sacado de aquella perdición donde no había paz era lleno y dolor ahora yo me gozo contigo gran Señor ahora soy feliz con Cristo el Salvador a Él a Él sea la gloria y la honra por su amor Dios Jesús Jesús, gracias te doy oiga que bonito Jesús, gracias te doy precioso ahora vivir sacado de aquella perdición ¿Dónde no había paz y la llevó a tu ídolo? Ahora yo me gustó contigo, gran Señor, otra vez el dolor Jesús, gracias te doy por haber libertado Por haber sacado de aquella perdición ¿Dónde no había paz y la llevó a tu ídolo? Ahora yo me gustó contigo, gran Señor ¿Cuánto nos gozamos sobre el Señor? Puedes sentarse un momento, que bendiga la vida del Pastor Morán Sabes que es un testimonio vivo Y todos nos unimos esta noche para darle gracias al Señor Continuamos hermanos con un canto muy, muy, pero muy precioso Rey del Universo, se titula este canto que quiero compartir con ustedes Cuando las horas tristes llegan a tu vida Cuando gritar quisieras para despertar al mundo Y así decirle a todos, no solo que te sientes Que ya ni los parientes se acuerdan de que existen Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Cuando ese tiempo llegue, verdad yo no quisiera Y el error eterno mostrado en una cama Pues esto no se sabe Quienes son tus amigos Quienes son tus parientes Quienes son tus hermanos Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo, ese mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Pasaron ya los años, la hora se ha acercado Y vivir la experiencia como otros la han vivido Pero para mi fortuna, yo no he de sufrir por eso Porque vivo aquí a mi lado Todos los que me han amado Y entre ellos a un amigo El mejor de los amigos Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo A él toda la honra Si estamos acá Es por su gran misericordia No olvide que después de la cuarentena Muchos hemos reverdecido como la palmera Levanten la mano a los que se sienten fuertes esta noche Gloria a Jesús El gozo del Señor es nuestra fortaleza Mis hermanos El gozo de Dios Tenemos aquí esta noche Alábelo porque Él vive A su nombre El gozo florecerá Florecerá como la palmera Y siempre prosperará Así lo ha dicho Juan Juan El gozo florecerá Florecerá como la palmera Y siempre prosperará Así lo ha dicho Juan Juan ¿Cómo decimos? Verde estoy como la palmera Y verdecido por el Señor Verde estoy como la palmera De verdecido por el Señor Que el gusto es como un árbol Que está plantado y fruto a un arroyo Que le da su fruto a su tiempo Y su hoja nunca se cabe Vamos a ver Verde estoy como la palmera De verdecido por el Señor Verde estoy como la palmera De verdecido por el Señor ¡Adiós! 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 Los amigos que nos han escuchado esta noche Esta es la noche que pueden reentregar su vida al Señor Ha habido palabras del Señor Ha habido mensajes cantados Testimonio Y ya no quedará excusa Hablábamos con el Pastor Daniel Que Nejapa está saturado de evangelio ya no hay excusa en aquel día no va a haber ninguna excusa que pueda poner el pecador nadie va a decir no se me predicó nadie va a decir a mi no me dijeron nada del evangelio y todo como digo pastor estas paredes son testigos de que aquí se ha anunciado a Cristo así es que seguimos cantando al Señor gracias hermano por ese esfuerzo que usted hace no quedará nada sin recompensa eso ténganlo seguro algunos hermanos ya tienen frillito algunos tienen sueñito pero es parte del sacrificio que tenemos que hacer para agradar al Señor fue mucho más lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario cuando cargó esa cruz tan pesada que por momentos parecía que el Señor ya no podía con ella pero el Señor sabía que tenía una meta morir por usted y por mí y es un sacrificio que no podemos pagar viviremos siempre endeudados con el Señor porque no podemos pagar lo que Él hizo con nosotros vamos a ver en el Señor amor de Dios que dio su vida en una cruz por rescatarme del pecado y de la muerte por darme vida y un entender la salvación Yo sé que nunca podré pagar a mi Señor el sacrificio no existe nada, nada, nada en este mundo que pueda darle por tener la salvación ¿Qué sería de mí si mi Jesucristo que sería de mí si no fuera contigo a nadie ha perdido en este mundo sin Dios Aleluya, sí, Señor Yo sé que nunca podré pagar a mi Señor el sacrificio no existe nada, 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 nada en este mundo que pueda darle por tener la salvación ¿Qué sería de mí si mi Jesucristo que sería de mí si no fuera contigo que sería de mí si mi Jesucristo que sería de mí si mi Jesucristo que se lo fuera contigo que sea de mí si mi Jesucristo Que sea de mí si mi Jesucristo que sea de mí si mi Jesucristo Jesucristo por su iglesia Viene ya mis hermanos, amén Aleluya Jesucristo por su iglesia Viene ya, viene ya, viene ya Y su cuerpo redimido, listo está Listo está, listo está Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y Jesucristo por su iglesia Vivirá En la vida, en su palabra Y en su corazón creará En la casa de mi Padre volará ¿Cuándo estamos listos? Aleluya Y Jesucristo por su iglesia Y caer, no es afligir Ven a mí Ven a ser que mi hija Vi por ti Vi por ti Vi por ti Tú serás perdonado Si el oeste es el venado Y acude a la fuente carmesí Verás su alma en la casilla En el libro de la vida Por la eternidad de gran Tu nombre a mí Aleluya 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 Que lindo mis hermanos Jesucristo por su iglesia Viene ya Hemos tenido Una gran bendición Que Dios nos ha dado En este ministerio Que nos ha prestado Para nosotros Hermanos Llevar el mensaje Por medio de la alabanza Estuvimos en una isla En una vela primero Y debido a esa vela Después nos llamó un amigo Que quería un culto En acción de gracia Porque su niña Estaba de cumpleaños Un amigo La palabra del Señor Está siendo sembrada Ya que sea vela Que sea cumpleaños Que sea lo que sea Ahí va la palabra del Señor Póngase de pie un momentito más Vamos a concluir nuestro tiempo Y con esta alabanza Y deseamos Ese Ese blog Y con él terminamos En el día del rapto Yo me levantaré Aleluya 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 Diga con nosotros Si en la vida sufro Por el caos Está con el Señor Sé que hay que serlo Debe y ganando Cristo ha pedido A los suyos Aleluya Y van a con gracia Al que no sea fiel En el día del rapto Yo me levantaré Al que no sea fiel Comienza el amor Y con nuestro amor Yo iré Por toda la eternidad A su nombre A su nombre Él vive por siempre Y no de igual a muerte, no es Cristo la reacción Cuando de la tumba, Él se levantó Y por su victoria, también lloró a ser No me queda duda, que no me esperaré Como dicen, en la fría del trato, yo me levantaré Que sepa el mundo que adoramos a un Dios vivo Por toda la cadena de ruina, los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen, no quedaran vencidos Por el cargo de Israel, los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen, no quedaran vencidos Por el cargo de Israel, mano de Israel Y su gente de Agamacho, el mando no se ha quedado Por la fortuna y el fortuna, mano de Israel Y su gente de Agamacho, el mando no se ha quedado Por la fortuna y el fortuna Y yo aquí me quedo, de aquí ya no me muero Muy pronto viene el carro, y noche para reinar Y yo aquí me quedo, de aquí ya no me muero Muy pronto viene el carro, y noche para reinar Y allá en aquel reino, ¡qué más instaurir xi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!